Comenzamos con un programa más de Mexicanísima TV. Buenas tardes, mi nombre es Salome González, tengo 18 años. En este momento estoy cursando el pregrado de Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia. Voy en tercer semestre. Entre otras de mis formaciones artísticas, también tuve formación en el Taller 301, taller totalmente dedicado al arte clásico, durante dos años, desde el 2020 hasta el 2022. Mi trabajo se basa principalmente en el posimpresionismo, muchas de mis obras están trabajadas al óleo gracias a esto. En este momento estoy cursando otro grado de Artes Plásticas en un curso de IDARTES en un centro de formación CREA. En las redes sociales me pueden encontrar como arrobaboterapintada, que es Instagram. Somos Mexicanísima TV. TV, búscanos en nuestras redes sociales.